Doctor Holman Ibáñez Parra, abogado litigante en lo electoral, fundador y presidenta del Colegio Electoral Colombiano. Muy buenos días. Muy buenos días para usted, para toda su audiencia. Para mí es un privilegio poder conversar con usted esta mañana. Muchísimas gracias. Para nosotros también lo es. Gracias. Doctor Ibáñez, ¿cuál es la situación del conteo de los votos? ¿Qué opina sobre esto, el centro democrático que usted representa en este litigio tan incómodo que ha surgido a raíz de muchas irregularidades que se han detectado en el panorama electoral del domingo anterior? Doctor Fernando, esto es un absoluto desastre. El registrador se equivocó desde el principio. Esto es una consecuencia de varios errores. El primero, cuando escogió a los jurados de votación y puso en manos de las mesas electorales a jóvenes inexpertos, pretendiendo dar garantías a los partidos, cambió a aquellos que sabían escrutar por jóvenes influenciados e influenciables por la izquierda colombiana. Eso no hay que llamarnos a engaños. Basta con ver las redes sociales de Inti Esprilla, por ejemplo, cuando llamó a la operación a dañar los tarjetones, básicamente. Dañar además los E14. Luego, cuando la plataforma de cargue de los jurados de votación fracasó también, a punto que tuvieron que implementar tres planes de contingencia y al final, como en hace muchos años, en otra época, dejarle en manos de los partidos la acreditación de los testigos. Casi que imprima la credencial y entréguesela al que quiera. Luego de eso, doctor Fernando, empieza también el tema con el preconteo. ¿Por qué se da ese error en el preconteo? Porque sencillamente en el E14 le dejaron un espacio muy pequeño al pacto histórico después de 100 casillas del partido de la U. Eso se prestó para fraudes, manipulaciones, mala preparación de los jurados, mala preparación de los transmisores, mala preparación de todos y cada uno de los actores del proceso electoral. Esto es un cúmulo de errores. Casi que es la muerte anunciada, básicamente. En el 2018 había pasado algo similar con Colombia Justa Libre. Recuerda, doctor Fernando, también se le escondieron 37.000 votos. Con más de 70.000 reclamaciones logró recuperarlos. Esta vez, sin reclamaciones, al pacto histórico le aparecen 500.000 votos. La excusa del registrador es que utilizaron el mismo. La primera vez es una tragedia, la segunda es una farsa. Creo que estamos ante una farsa, doctor Fernando. Pero una farsa muy peligrosa para la democracia colombiana. Doctor Ibáñez, ¿no le parece a usted que lo que está en peligro, como han dicho ya varios de los intervinientes en este extraño litigio, es que lo que está en juego es la democracia colombiana? Aquí se le están robando, doctor Fernando. Se están robando porque primero empiezan con la operación del ladrón, ¿no? Cójanlo, cójanlo, me van a robar, me van a robar, y al final terminan, al final terminan siendo ellos los ladrones. Ahora se oponen al recuento propuesto por el presidente de la república y por el mismo registrador, diciendo que no, que eso no puede suceder. Pues hombre, si no tienen nada que temer, accedan al recuento. Es que miren, el caso de Antioquia es aberrante, aberrante, doctor Fernando. Cuando los votos nulos blancos y los votos del centro democrático le terminan siendo sumados al pacto histórico sin soporte en el acta general de escrutinios. Casi que por arte de magia, por generación espontánea, en el valle exactamente lo mismo, en Bogotá exactamente lo mismo. Eso es una cosa sistemática. Ahora, si usted va a las zonas de escrutinio aquí en Corferias, en Medellín, en Cali, están en la primera línea atosigando a los jueces, volviendo absolutamente nada al proceso de escrutinio. Tanto así que el senador, entre comillas, el senador Rosada termina llevándoles mercados y refrigerios y al siguiente día se van tornando la senadora Aida Bello, después va a Inti Asprilla y así para sostener la presión sobre los escrutadores para que accedan a sus peticiones o sencillamente no accedan a las peticiones de los otros partidos. Doctor Holman, buenos días. ¿Qué es esto de los asteriscos en los E14? ¿Esto hace parte de eso que el mismo Inti Asprilla había puesto en un trino? Y voy a leer lo que dijo ese trino, doctor Fernando, unas horas antes, dos días antes de las elecciones. Leo lo que dijo este señor. El asterisco es el nuevo símbolo de la resistencia. Está en sus manos jurados. Fuerza. Esto que vemos en los E14, que se han denunciado en todas las redes sociales, esto de llenar con asteriscos las casillas, ¿hace parte de la estrategia? Claro que sí, claro que sí. Mire, el OCR, el lector OCR, la digitalización, se vio absolutamente corrompida por la operación asterisco. La operación asterisco. Doctor Ibáñez, entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Qué queda en este proceso distinto de un reconteo que vaya uno a saber si será fiable o no será fiable o si ya alteraron el número de votos en las urnas? Reconteo y nada más y el registrador se queda en su sitio y aquí no pasó nada. Doctor Fernando, hemos presentado más de 1.200 reclamaciones a lo largo y ancho del país, con muchas más mesas, 30.000 o 40.000 mesas reclamadas. Creo que el derecho corresponde lo hemos hecho con el equipo jurídico que me acompaña, con las campañas, especialmente la de Antioquia, que ha sido el representante John, haya sido fenomenal el trabajo que han hecho. Todos y cada uno de los miembros del partido han puesto su grano de arena en el tema jurídico. Ahora, ¿qué sucede? Y es que las comisiones ejecutadoras han sido absolutamente arbitrarias. No han aceptado reclamaciones, algunas del pacto histórico. Van a la carrera, van a las volandas, porque como los jueces y notarios tienen solo sus despachos, su único interés es llegar rápido de nuevo a retomar funciones. Y a los registradores se les mide por cuán rápido llegan los pliegos electorales a Bogotá. Entonces, esto implica que se niegue el derecho, que se inventen argumentos, que desconocan sentencias del Consejo de Estado, que la verdad electoral sea ocultada. Y el decir de los registradores es, y de los algunos escrutadores, pues hombre, si tiene algo que reclamar, vaya el contencioso, para que en un proceso de tres o cuatro años terminemos con una nueva composición del Senado por cuando ya para aquí. El panorama es absolutamente oscuro. Creo que es deber de la presidenta y de los miembros del Consejo Electoral acceder a la petición del registrador y del presidente y volver a recortar. Esto es muy fácil. Además, ellos tienen la facultad constitucional y legal por ser el máximo órgano en lo electoral y, además, la suprema autoridad en el justicio. Eso lo pueden hacer perfectamente si es la voluntad política. El recuento, además, tendremos ya la logística preparada de doctor Fernando. Hemos pedido la matriz de distribución de cada mesa de votación del país para que, previo al recuento, podamos verificar que las tarjetas electorales, los C14, los C11, los C10 y todos los documentos correspondan a esa mesa y no a otra. Ahora, la cadena de custodia definitivamente no está rota, doctor Fernando, en lo que tiene que ver con Senado. Los registradores tienen a buen recaudo los votos bajo unos parámetros, bajo una organización, bajo unas leyes, bajo unas directrices. Además, hoy hay algunas comisiones ejecutadoras funcionando también con reducir los votos y, finalmente, le ganan al Consejo Nacional Electoral esos mismos votos y demás documentos electorales. Bueno, entonces, queda esperar que se tome la decisión. Parece que eso está en manos del Consejo Nacional Electoral, el decir si habrá o no habrá recuento de votos. Sí. Eso es lo que se ha dicho, doctor Fernando, y lo grave que viene en todo este proceso. Son los anuncios que uno le lee a la gente de Petro. Por ejemplo, Benedetti, que ahora resulta ser el mejor amigo de Gustavo Petro, el jefe del debate, escribió hace 16 horas lo siguiente. El reconteo es el principio de un golpe de Estado. Yo no sé si él mismo se cree lo que está escribiendo. Ah, entonces ya Petro sí no quiere reconteo. Ya no quiere reconteo, claramente. Pues, como le decía el doctor Holman. Y el doctor Holman, ¿qué va a seguir ahorita cuando se reúna la comisión que ha convocado el presidente de la República? ¿Lo más seguro es que se vaya a un reconteo de los votos en Senado, como se ha venido anunciando, o usted qué sabe? Escúcenme, ¿me puede repetir la pregunta, Petro? Hoy se reúne la comisión que ha convocado el presidente Iván Duque para el tema del escrutinio y, pues, obviamente poderle dar celeridad y mayor transparencia a todo el proceso con un reconteo de votos. ¿Qué se sigue? ¿Quién va a tomar esta decisión? ¿La toma el presidente, la hace el presidente, solicita al presidente esto, y la toma el Consejo Nacional Electoral y la ejecuta la registraduría? ¿O cómo funciona esta mecánica en estos momentos? Exactamente como usted ha dicho. La decisión la toma finalmente la sala plena del Consejo Nacional Electoral. Ya hay un antecedente, año 2010, que tiene, digamos, algunas observaciones de parte del Consejo de Estado y lo pueden hacer perfectamente. Ya el registrador también dijo que tiene la logística preparada para afrontar esa situación del recuento. Yo creo que, por el bien del país, por el bien de la democracia, es dable y necesario el recuento de todos y cada uno de los votos, de las mesas de votación, recomponer comisiones escrutadoras. Eso lo pueden hacer perfectamente y, además, insisto, es absolutamente necesario. ¿Cuándo se toma esa decisión, doctor Ibañez, para que sepamos, pues, qué horizonte tiene esto? Doctor Fernando, esa decisión la deben tomar lo más pronto posible. Hoy tenemos la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales a 10 de la mañana, la cual tengo el honor y privilegio de acompañar a la señora directora Nubia Estela Martínez. Y a partir de ahí se tomarán las decisiones que en derecho correspondan y como corresponde. Ahora, aquí lo que necesitamos es la voluntad política de algunos consejeros y especialmente de aquellos que se oponen al recuento, que tengan en cuenta y que vean que lo mejor que les puede pasar, que lo mejor que puede suceder al país es este recuento. Recuento de los votos. Por Dios, no acabemos con la democracia colombiana, no acabemos con la fe que los colombianos hemos tenido por el sistema electoral, así con graves dudas como las que surgieron a raíz de la elección de Juan Manuel Santos y de la derrota de quien realmente sacó más votos en esa elección. Bueno, doctor Ibáñez, entonces, éxitos le deseamos y esperamos seguir en contacto con usted para que nos cuente qué se hace por salvar el honor y la credibilidad del sistema electoral colombiano. Muchísimas gracias. A usted, maestro. Muchas gracias y siempre atento a poder dar toda la información que se requiere. Un gran honor y un placer poder saludarlo, insisto. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ya escucharon ustedes. Esto es un desorden total y absoluto. Aquí no se hizo nada bien, no se hizo nada de derechas. Todas las equivocaciones que se cometieron salen ahora a la luz y aparece que los resultados electorales sencillamente no son fiables, nada menos que eso. Y lo único que podría salvar la plana es un reconteo de votos como el que se ha solicitado. Reconteo de votos para el Senado de la República. Holman Ibáñez Parra, abogado litigante en lo electoral, abogado del Centro Democrático, presidente del Colegio Electoral Colombiano, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y avanzamos en esta mañana a 6.45 minutos.